22 personas resultan heridas leves en un choque de trenes que se ha producido en la estación de Sants de Barcelona. El accidente se produjo por causas todavía desconocidas. Mientras se realiza una investigación, el gobierno catalán ha denunciado la falta de inversiones en la red ferroviaria y ha exigido un sistema de seguridad más moderno que evite la repetición de estos incidentes.